Ok, acá sí quiero hacer una introducción con la herramienta que vamos a instalar la semana. Solo voy a hacer un review de lo que vamos a hacer. Los pasos, casi que todo lo que vamos a trabajar, hay una parte básica que es la que nos vamos a estar haciendo en clase, o que en algunos casos sí les voy a hacer a ustedes de forma integral. Lo único que nosotros vamos a tratar de hacer en parejas, grupos, tríos, es el trabajo final. Pero las de aquí en adelante, todo lo que hagamos práctico y talleres, esos sí se hacen de forma individual. Porque la idea es que aquí sí cada uno, pues aprendamos, ¿verdad? Ahí sí en el trabajo no me voy a llevar al compañero que esté aquí. Pero para el trabajo en grupo, el proyecto ahí sí, porque ahí se necesitan de diferentes roles. Bueno, entonces, nosotros tenemos que ir conociendo qué es un servidor de aplicaciones. Ustedes se van a recordar de mí siempre, cada vez que vean algunas tablitas, porque normalmente nosotros lo vemos aquí en el curso. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener un aspecto más de arquitectura. Y pues para la arquitectura sí tenemos que tener conocimientos de por qué estamos haciendo o por qué es un middleware. Yo hablo de Java. Prácticamente el entorno de Java, perdón, por la línea aquí, viene aquí hacia arriba. Aquí es lo que nosotros controlamos. De aquí para abajo, esto es otra cosa. Cuando la arquitectura de Java llega hasta acá. ¿De dónde? Del middleware para arriba. En síntesis, ¿qué es el middleware? Intermediario que me permite ejecutar instrucciones que utilicen componentes, puertos, procesamiento, procesamiento del sistema operativo, ¿verdad? Para poder ejecutar una aplicación. Yo desarrollé, yo tengo una aplicación y voy a poner aquí. Vamos a poner aquí un... Mi sitio. Jsp, que es mi página, pero aquí le voy a poner un concepto. Jsp. Jsp. Jsp, ok. Entonces, cuando yo estoy hablando de esta ruta, ¿verdad? Que dicen HTTPS, mi sitio, o punto Jsp, por ejemplo. En práctica, yo estoy hablando de un aplicativo que llega acá, ¿verdad? Cuando yo utilizo, ya aquí voy a colocar otra ruta similar. Voy a colocar HTTPS. Sí. No, 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 no. Voy a borrar esto que está. Solo para que lo vean. Ay, no, me lo eché. Voy a retornar. Ahí se queda. Ok. Prácticamente, cuando yo hablo de esto que ustedes ven aquí, que dice mi sitio, con el contrato 9443, aquí mi sitio, y es la misma página, ustedes van a entrar al mismo lugar. Pero yo estoy hablando de un aplicativo aquí al final. La logica como tal. Entonces, estoy hablando de la capa de aplicación, ¿verdad? El front final, lo que está viendo el usuario final. Eso es a lo que nosotros lo vemos, ¿verdad? Pero yo traducido, para mí es una URL de una aplicación que está desplegada en algún lugar. Yo sé que esta aplicación tiene datos como tal. O sea, yo sé que cada operación debe registrar en una base de datos, tiene una estructura, campos, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de los datos en particular. Y lo voy a colocar acá porque no es únicamente lo que yo ingreso. A eso le voy a llamar datos de ingreso. Y para nosotros puede ser traducido campos. ¿Verdad? Para nosotros pueden ser campos, pueden ser tablas, pueden ser bases de datos. ¿Verdad? Estamos pensando en los componentes que utilizamos para generar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos P, Strip, etcétera, ¿verdad? Entonces, los componentes. Y también hablamos de ingreso de datos. Eso es en el... Pero no solo va eso. Aquí estoy pensando también en el tema de prestamiento de datos y formación. Bueno, pero entonces voy a hablar de procesamiento de datos. Y al final pueden ser los reportes, los dashboards, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo tengo data. No es únicamente la base de datos de la tabla. No es el contexto que estoy colocando, pasando por acá. Y también que hay otro concepto que se llama método. Todo el... ¿A qué hora se conectó? ¿A qué hora se ingresó? ¿Cuántas veces ingresó? ¿Verdad? De la aplicación como tal. Entonces, ese tema de datos, lo voy a poner por acá, va en esta capa. Dat. No es únicamente la tabla. Y nos vamos a otra cosa más allá. Desde los input y output, nosotros damos el sistema. El siguiente es runtime. Y va a... Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué el runtime está debajo? ¿En dónde está el tema operativo? Porque cuando estamos hablando de una arquitectura, y básicamente en una arquitectura, que aquí lo voy a poner en Java, resulta que el runtime yo lo administro dentro del middleware. O sea, el tema de la memoria, el tema procesador, el tema de los hilos, conexión. ¿Verdad? Y esto va a conexión a la base de datos. Estos pueden ser conexiones a... El CERP, por ejemplo. Entre otros, aquí viene el tema de buffer y todo lo que nosotros vemos en temas de procesamiento. Eso va en el runtime. Entonces, todo lo que yo tenga que... Parámetros, yo tenga que gestionar. Y aquí viene el bendito transacciones por segundo. Los TPS. Eso es el runtime. Y eso lo vemos en esta capa. Ahora, ¿por qué va el middleware? Porque el middleware es el que lo administra. Entonces, esta aplicación que se llama sitio, ¿verdad? Home.jsp, yo tengo datos que voy a poner aquí, que son de peso y de procesamiento, los datos que yo tengo por acá. Y luego en el runtime yo tengo que ver, bueno, cuánto necesita de memoria en esta página para que funcione, para que tenga lo que yo había comentado. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Y pongamos que el TPS que me están pidiendo son los mis usuarios. ¿Verdad? Es el TPS, son transacciones por segundo que puedo tener. Y en este caso, para 2.000 usuarios. Es un requerimiento que me están pidiendo para esto. Estoy dando un ejemplo. Acá hay alguien que me tiene que servir. Aquí estoy hablando en Java. Esto es agnóstico. Pero que tiene que ver mucho. ¿De dónde lo voy a comprobar? Porque esto normalmente no lo hace con otras cirugías. Es particular, por eso es en los servidores de Java. Acá hay los servidores de Java. Ok. ¿Qué hacen los servidores de Java? Son JVM, es más que la virtual machine. Y es materializada. La Java virtual machine. Se ejecutan todos los clientes de Java. Los JVM, los WebDainer. Y los demás que tenemos por ahí. Todos esos ejecutan en la JVM. ¿Y cuál es JVM? Pues no es un servidor de Amazon. En nuestra realidad es un Apache Tomat, es un WebPig, es un Lara, un GlassPig. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, básicamente, el middleware va a ser eso. Entonces, eso les decía yo, Java, en arquitectura, nosotros tenemos que ver todos los servidores de aplicación, memoria, datos, y la publicación desde las aplicaciones que vamos a utilizar. Entonces, en arquitectura, son mis, ustedes van a tener que manejar el tema de arquitectura. O sea, cuando hablamos de Java, toca todo eso. Midware, runtime, data, y aplicación. Cuando dice aquí, you manage, es que yo lo administro. Si yo soy administrador, si yo soy agente de tecnología, yo administro eso. ¿Verdad? Infraestructura como servicio, no cambia. Para mí, en Java, en la arquitectura Java, que solo estoy viendo los componentes, no cambia. ¿Por qué? Porque aquí es un tema más de hardware. Cuando yo estoy hablando de plataforma como servicio, esto sí ya me afecta. Cuando yo hable de arquitectura y Java, yo solo puedo administrar dos entornos. ¿Verdad? O es, o es Premise y IaaS que yo administro el middleware para arriba, o es PaaS que yo administro y la aplicación la puedo desplegar. Porque yo ya solo necesito, yo necesito un webflow, ¿verdad? Ciertas características. Pero nada más, no sé ni en qué es operativo. El procesador es a la medida, porque aquí me lo van a cobrar por mensajería. ¿Verdad? El middleware, yo ya lo pedí, es el que me van a exponer. Pero de aquí para abajo, eso no lo administro. Y a nivel SaaS, sí podría ser un enfoque donde diga, está desarrollando en Java, pero yo como administrador, por eso les digo que ahora las soluciones están en Java, pero yo aquí ya no tengo mucho. Entonces, en el caso de ustedes, ustedes pueden proponer arquitecturas, arquitectura es lo que yo quiero administrar y mejorar. Son on-premise o IaaS, o son PaaS, pero no va a ser el tema de SaaS. Aunque yo sé que está desarrollado en Java porque la extensión dice que es JSP, pero yo no puedo administrar. Lo único que puedo hacer en SaaS es configurar, parametrizar o personalizar, o integrar. Pero yo ahí ya no tengo mayor responsabilidad más que parametrizar, o sea, porque yo no despegué el software, porque yo no hice la instalación del middleware, porque yo no configuré el middleware. Entonces, para arquitectura Java, únicamente aplican estas tres, on-premise, IaaS y PaaS, y estas son las diferencias. Si yo les hiciera una pregunta, bueno, las diferencias, seleccionen en cuáles, en la arquitectura Java, cuáles pueden ser administradas por un arquitecto de desarrollo, voy a poner. Entonces, ¿cuáles aplican para arquitectura Java? Con estas on-premise, IaaS y PaaS. ¿Cuál es la diferencia entre on-premise e IaaS? Para Java, no hay. Para arquitectura, no hay. No a nivel general, claro, a nivel general, actualización. Lo hace, ya no lo hace el administrador de sistemas, que está en infraestructura, sino que lo hace el editor. Pero para Java, no nos importa eso. Nosotros nos importamos aquí para arriba, en medio de abajo para arriba. Entonces, para un entorno de arquitectura Java, on-premise, y ahí es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo les diga que van a dar unas aplicaciones de IaaS, por eso les decía, utilicen la nube, una máquina web. Que hago en IaaS, que haga en un premise, porque da lo mismo. Que puedo solicitar o pedir que ustedes hagan un entorno PaaS, porque no es ingeniería, pero ya no se hace. Si no vamos a hacer PaaS, sí, pero si no nos vamos a gastar estos componentes que son muy importantes. ¿Por qué? porque yo aquí veo componentes y los bases de todas las secciones de fondo y todo lo demás aquí ya no lo puedo, aquí ya me lo cobran así a mí me lo cobran así porque pues me consumen el recurso, aquí yo lo tengo que medir lo tengo que crear y como estamos empezando a trabajar en arquitectura Java, yo tengo que aprenderlo, aquí es muy suave aquí lo vamos a poner y ya, pero esto no, o sea nos revisar para poder entender todo claro las consultas, quejas varios claro, me durvieron ya después va a ser va, yo cuando les pregunto premis y ya ¿qué vamos a decir? a ver yo entendí que todo funciona de la misma manera cualquier arquitectura para Java sí para Java sí con premis y ya es lo mismo en arquitectura ¿verdad? en otros contextos no es lo mismo pero para Java exactamente ¿verdad? entonces yo acá dejo la sesión porque todo lo demás es si ustedes lo van a ver y aquí aquí empiezo a hablar de los de las diferentes capas de cada componente pero esto yo quiero que ustedes lo vean todos estos son los diferentes esto al final se vuelve protocolos y puertas que podemos utilizar y aquí nos dice cómo es la lectura pero que está aquí nosotros lo vamos a ver en la práctica componente por componente vamos a ver pero no lo quiero ver aquí en la teoría yo quiero que lo instaleo y yo les diga miren pues acá esto que les estoy hablando de la memoria el procesador se abre directamente en la J y eso aquí ¿dónde se registran los hijos? en esta parte ¿dónde veo las conexiones? en esta parte eso es lo que yo les quiero dar para ver la práctica sí la teoría sí pero necesito ver con la práctica entonces para la otra semana yo sí les pido únanse con su pareja o con el grupo que usted ya tiene y si no son uno usted empiece ¿verdad? respondemos las tres preguntas del proyecto y traigan una vez descargados los instaladores de preferencia una JVM o no pudieran en la máquina pero ya tienen que tener descargados y descomprimidos los instaladores solo para trabajar en clase eso es lo que vamos a hacer la otra semana y pues conforme venga la práctica yo les voy a ir explicando y vamos a ir esperando también el tiempo que no no pueden ¿alguna duda? ¿consulta? ¿no? ¿claro? entonces dejamos la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión ¿claro? ¿claro?